Hijo, ¿ya terminaste el trabajo que te pedí? Claro. ¿Lavaste los platos? Sí. ¿Podaste el jardín? Sí. ¿Lavaste los carros? Sí. Muy bien, hijo. Aquí está tu paga por hacer todo eso. Dos mil pesos. Gracias. Hola, hermano. Ya terminé todo el trabajo que me pediste. ¿Lavaste los platos? Sí. ¿Podaste el jardín? Sí. ¿Lavaste los carros? Sí. Y quedaron como nuevos. Perfecto, hermano. Aquí está tu paga por hacer todo el trabajo. Mil pesos. Gracias, hermano. Te dije que el trabajo es la única manera de ganar dinero. Claro, eso creen todos hasta que siguen a Dan Fuentes.